Así, con respaldo a los agricultores de Cangagua, Callambe y El País, el Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass Espinel, inauguró el sistema de riego y agua para los habitantes de estos sectores. Y Guillermo, con tus palabras, déjame decirte que tienes el total compromiso de nuestro gobierno, del vicepresidente, de los ministros de Estado, para hacer realidad todo lo que acabas de describir, cambiar la matriz productiva, producir más, ser más emprendedores. Callambe tiene lo más importante que es la gente trabajadora. Al acto de inauguración también estuvieron presentes autoridades locales, provinciales, asambleístas y ministros. Hablar del agua, es hablar de la vida, de la vida de nosotros los seres humanos, de la vida de la Pachamama, de la vida de la naturaleza. Así lo entendió la constitución, esa constitución que aprobamos la gran mayoría de hombres y mujeres de nuestro país. Nos estamos refiriendo a obras que comenzaron hace 20, hace 40, hace 60 años. Y ese es el sentido nuevo del gobierno de la revolución ciudadana. Avanzar mucho más rápido, con eficiencia, como dice el presidente Rafael Correa. El segundo mandatario también se refirió a la importancia del agua para la producción. Aquí lo que falta es agua. Falta agua, el derecho al agua, consagrado en la constitución, en la nueva ley, como no podía ser de otra forma de parte de un gobierno revolucionario que trabaja para su pueblo. El derecho al agua se hace efectivo con estos proyectos de riego, se hace efectivo con estos canales. Por supuesto que vamos a trabajar para extender el sistema de riego, para el revestimiento. No podemos hacerlo de golpe. Como bien dijo nuestro prefecto, las necesidades son infinitas. Jorge Glass Espinel también indicó que Ecuador es un país libre de actosa y será exportador de carne. Presidente, un soldado más para trabajar por tu pueblo, para trabajar por Cayambe, por los agricultores, por los productores de leche. El enorme desafío que se nos viene es exportar carne desde el Ecuador. El próximo año el Ecuador será declarado país libre de actosa.